Saludamos a los oyentes, le damos la bienvenida a este espacio de reflexión llamado Compartiendo la Palabra, en el que leeremos la lectura del Evangelio para luego tratar de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de San José y el Día del Trabajador. San José, desde la pequeñez de su taller de Nazaret, nos enseña a realizar nuestro oficio cotidiano con dignidad y con amor, consagrando el mundo con nuestra actividad. A él les pedimos que interceda para que todos los trabajadores sean reconocidos y valorados de manera justa en su dignidad. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 13, del 54 al 58. Jesús, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son parientes suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus parientas? ¿De dónde le vendrá esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, Un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Hermanos, O la Iglesia recuerda en el Día de los Trabajadores a San José Obrero. Es el padre adoptivo de Jesús, justo y humilde carpintero de Nazaret, que pasa la vida no sólo en la meditación y la oración, sino también en las fatigas de su artesanía. San José fue un auténtico obrero y el único hombre que compartió con el Hijo de Dios la tarea de todos los días. Recordamos hoy a todos los trabajadores de nuestra patria y del mundo. El Papa Juan Pablo II enseñó que los hombres descubren pronto la cruz en su trabajo. Por ello el esfuerzo humano es redentor. Cristo lo ha unido a su pasión. Él fue obrero y predicó su evangelio del trabajo, conociendo esta realidad que tiene por protagonistas a todos los hombres y mujeres del mundo. Hermanos, la cercanía familiar de Jesús impedía a estos hombres ver en Él, ver en Jesús, a un mensajero de Dios. Pareciera que quienes nos hablan de Dios deben ser personajes muy importantes, notables y eruditos. Pero, ¿qué pasa si nuestros hijos, nuestros hermanos, o nuestros padres, o nuestros vecinos nos hablan de Dios? ¿Estamos abiertos del mismo modo que cuando leemos un documento oficial? ¿Buscamos siempre la verdad no importa de dónde venga? Hoy decimos, gracias, Padre Dios, porque has confiado a los seres humanos la administración de toda tu creación y porque Jesús trabajó como artesano. Te pido, bendigas a todos los trabajadores en este día. Hermanos, gracias por la compañía. Les deseamos que tengan a todos un muy buen fin de semana en compañía de sus amigos, de sus seres queridos. Y el lunes que viene nos encontraremos nuevamente para compartir la palabra del Señor en este espacio de Radio 37 y que San José interceda por nosotros. Que Jesús los bendiga.